Música Quinetica surge como un laboratorio, primero como un deseo para seguir cambiando el lenguaje de la compañía y seguir explorando. Llevamos un año mínimo trabajando en este proyecto, haciendo investigación sobre el movimiento, sobre el video, la multimedia. Es un trabajo que tiene diferentes ángulos en su interpretación para el espectador. Música Es la primera vez que usamos multimedia. Esto nos ha llevado a indagar, a investigar sobre el objeto y la pared. Todo se desarrolla en uno, en la pared y en la mesa. La mesa tiene diversos significados, igual que la pared. Consideraba hace tiempo que la multimedia es importante para mostrar el trabajo de los bailarines, para ayudar, para plantear espacios realistas, no realistas. Y entonces empezamos a dialogar para hacer un trabajo que le gustara al público, que a nosotros nos presentara un reto. Y ahí comenzó la decisión. Música La mesa puede ser el amante, puede ser el ego, puede ser la pasión, puede ser la rabia, la felicidad, una situación específica en la vida, la muerte, el nacimiento. La pared también es como un espejo de esto. Música En esta pieza estamos trabajando en vivo. Las complicaciones son tener el conocimiento perfecto, diría yo, sobre la pieza. Yo tengo que ser capaz de percibir a los bailarines porque hay momentos de la pieza donde improvisan. Y pues es una amalgama. O sea, yo siempre he pensado que la luz, la escenografía tiene que ser parte de eso. Entonces, este es un gusto para mí realmente, trabajar en vivo con una cámara, con un procesador de imagen, con sensores de imagen, donde podemos replicar la imagen del bailarín, que es una de las propuestas de esta obra. Música Fernando Flores y yo siempre estamos preguntando Lo que quiere uno, quiere el otro, no es nada más el movimiento. Vamos en conjunto realizando el trabajo. Había que romper un poco la línea que ya teníamos, que más o menos funcionaba. Y queríamos exponer de otra manera el trabajo. La pieza tiene partes donde improvisamos, no solo los bailarines y yo mismo con la cámara. Cambio las secuencias de los efectos, cambio el plano, cambio los filtros. Entonces, pues la expectativa es proporcionarle al espectador un momento único. La danza en el mexicano obedece al rito. Tenemos que recuperar un poco el rito que se ha perdido. Y esos son los objetivos de la compañía, buscar que su trabajo sea un rito, aunque sea un rito moderno, pero está basado en estructuras antiguas, tanto musical, coreográfica, de teatro, de dramaturgia. Por eso debe de ver la gente danza. Un rito implica hasta lo sagrado. Ciudad Interior agradece por tercera ocasión la oportunidad de estar en el Festival Internacional Cervantino. Para nosotros es muy, muy importante estar aquí. Yo podría decirle a todos los jóvenes creadores que no tengamos miedo. Para nosotros siempre será un reto que el instituto nos invite y nos convoque. Este trabajo está dirigido a todo el público, desde niños hasta gente muy adulta. No hay límite.